Voy a buscar el tercer mandato. Muy contento, muy feliz, con mucho acompañamiento de nuestros vecinos. No tengo duda que vamos a tener un muy buen resultado el día 3 de mayo, donde después encargaremos los cuatro años venideros con el tema del tercer mandato. En la presidencia del Consejo me acompaña Luis Alejandro Lefiú, que es un hombre que me acompañó en estos últimos cinco años en el área de acción social del municipio. Y al Tribunal de Cuentas va Silvia Riquelme, que es una chica muy joven, que ya fue compañera de fórmula en las elecciones concejales que ganamos en el año 2013. Así que, bueno, después integran la lista de otros jóvenes en nuestra localidad, pero lo que son las cabezas es la Intendencia Marcos Pérez, Presidente del Consejo Luis Alejandro Lefiú con Marila Córdoba, y en el Tribunal de Cuentas los titulares Silvia Riquelme Hernández, que es consejero y un docente, y Marisol González, una chica de la juventud. ¿Qué inquietudes te transmite la gente? La inquietude, tenemos dos problemas muy serios en nuestra localidad, y es lo que hemos dialogado con nuestro gobernador Alberto Barretiné, que son la prioridad que tengo para mi tercer mandato, y para lo que falta de este mandato, no terminar, que son cloacas y extensión de redes de gas. Aparte de vivienda, que todos sabemos que la vivienda es algo también que nos falta, no solamente en nuestra localidad, sino en cada localidad de la región sur, y en cada lugar de la provincia de Río Negro. Pero lo que es las cloacas y la extensión de redes de gas, son servicios vitales para nuestros vecinos, y de hecho que ya lo hemos hablado con nuestro gobernador, y no tengo duda que vamos a tener respuesta a los pedidos que hemos hecho. ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión del actual gobernador? Un hombre que caminó mucho la provincia, un hombre que nos dio muchas respuestas a nosotros, los maquinchenses, sin ser del mismo signo político, porque cuando recién comenzamos, después de todo lo que ya sabemos de lo que pasó, y que se hizo cargo la gobernación, siendo un intendente radical tuve las respuestas siempre, y el acompañamiento de este gobernador. De hecho, la dirigencia de la Unión Cívica Radical de Maquinchado, hemos hecho un acuerdo, y nos hemos separado del circuito de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar a la lista del gobernador, y por ende al gobernador, en la cual, bueno, será ese paso que daremos después del 3 de mayo, ya para empezar a trabajar en lo que va a ser la elección del 14 de junio, pero un hombre que se merece mayor el respeto, y que soy un agradecido a como ha acompañado mi gestión. Gracias.